¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores aperturas de cajas del último mes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver quién se ha forrado. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, vamos a ver. ¡Qué titán colosal se ha llevado la mejor skin de todas! Bueno, este no se lo cree. A ver, la de James. ¡Tiene que valer dinerito la de James! Bueno, aquí tenemos a Martín, que ha abierto más cajas que todos nosotros juntos. Vamos a ver qué cuchitos ha sacado. Vamos a ver. Bayonetta Fade. O sea, ¿600 euros o algo así? Vale muchísimo un Bayonetta Fade. Está súper, súper, súper bien. Así que se vino. No sé si estaba muy contento. Hostia, se acaba de sacar el ruso este Hokage que pone ahí. Este Hokage me cago en 10. O sea, la firma de Monesi dorada. Otra vez Martín. Martín ha estado en racha. Revolver case creo que no tiene muy buenos cuchillos. ¡Ay, Dios! Bueno. No nos rígamos. Se fue demasiado. Al menos... Al menos sacó un cuchillo, ¿no? Agen nosotros. Vale, este parece Brasil Eiro. Se viene el cuchillo. Bueno, guantes. ¡Black Tie! O sea, sé que estás feliz, pero no estés tan feliz. Porque te ha tocado yo creo que de lo peorcito, tío. Creo que es el peor guante. De hecho, creo sin lugar a dudas que es el peor guante. Hostia, si el Zippel... Este tío es coleccionista y este tiene todo. Como veis, lo que os dije de la caja con el cuchillo azul. Aquí lo tenéis. Demostrado. Ah, dice que es una mierda. Ah, dice que es una mierda. A ver, es que el Niter problema que tiene es que es un cuchillo. Que a la mínima que tenga un poquito de este gaste es una auténtica barbaridad lo mal que se ve. Vamos a ver la Prisma 2 que le da aquí al compañero. No recuerdo exactamente que toque la Prisma. Navaja Marvel Fade. Oye, bueno. 200 y poco. De los navajas creo que es el mejor valorado junto al... Blu-G. Creo que hay un navaja Blu-G, si no me equivoco. Supongo que sale por ahí. Bueno, no sé lo que está diciendo aquí el amigo. Espero que sea esta Trans Factory New. Una normal. Bueno, veo que esta semanita la cosa ha ido complicada. De momento, Martín ha sacado lo mejor. Hostia, la Weapon Case. Esa es cara de cojones. Y se las ha abri... Claro, a ver. Es quien es, ¿no? Es quien es. Un bayoneta normal. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Más y algo más cargadito. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Vale? Middle point. Vamos a ver cuáles son. Que no he caído. Los otros eran peores. Me gustan. Me sirven. No están nada, nada mal. Va a perder la ropa. Ah, no, ha defusado. Se ha defusado a su compañero. Se ponen a hacer malabares. Y los nalabar... Navaja ultravioleta. Hay que hacer ese ritual. A lo mejor es un ritual, ¿eh? Hace malabares. Y le toca algo. O sea, qué pegatina dorada. Es increíble que en tantos años no me haya tocado una. FNX. Esta es tocha, ¿eh? Esta es tocha. Esta va a valer dinero. Y más cuando se retiren. Puede ser una muy buena inversión invertir en las pegatinas de Imperial. Porque cuando se retiren vais a puto flipar lo que va a subir eso. Está claro. Hazlo, ¿no? Hazlo. Ahí tiene el cuchillito. Hidroagloss, en verdad. Me gustan muchísimo estos. Estos, yo creo que han sido los mejores que han salido sin lugar a dudas. Vale, vamos con el segundo vídeo. Vamos a ver qué tal se porta. Y vamos a ver qué cosas sacan aquí los compañeros. Vale. Creo que hay un poquito de todo. Vale. Estos son caros. Estos sé que son caros, tío. Los motorgloss son bastante, bastante caros. No me importa que estén las cuchillitas hasta alta edad. Dice... Me da igual que se vean deteriorados. Yo me lo quedo. Aquí te pone el amigo todo lo que ha ido sacando con contadores. No sé si se ha programado el grito. Ay, el Falcion, tío. Qué lástima. Acabáis de oír un fuck. Está tristón, ¿eh? Vamos a ver aquí la amiga que tiene... Esta es la... Bueno, la de... sueños y pesadillas, ¿no? ¿Está haciendo un conjuro? Hace un conjuro y se lleva un cuchillo. ¿Qué está pasando hoy? Mucho Falcion, ¿no? Mucho... Buah, esta caja también es cara de cojones. Da mariposa asegurado, ¿no? Si no me equivoco. Se la puto pela este tío, ¿eh? Vamos a ver cuando se lleva el mariposa. Esto es mariposa. Ahí lo tenemos. Ya la escarlata. ¿Qué estado, cabrón? No entiendo ruso. Mira el estado. Información. Esto es lo más caro que ha salido, ¿eh? Sin lugar a dudas esto es lo más caro que ha salido. Ah, este es muy famoso en N.A. 33.000 suscriptores, No sé, imaginaros. Ojo. Y le va a salir, tío. La gente cuando hace estas polladas y consiguen los cuchillos, yo alucino, ¿eh? Ahí lo tienes. Un Falcion, te lo mereces. Por hacer eso y tener la suerte de que te salga. Mucho Falcion. O sea, ¿oís el vídeo de los Falcions, eh? ¿Cuál es el mejor objeto que ha salido en el vídeo de hoy? Decídmelo en los comentarios o el que más os ha gustado que no tiene por qué ser el mejor. Vamos a ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Taca, ta! ¡Anomaly! ¡Para con Blue Steel! ¡No está mal! ¡No es un Falcion! Lo celebramos junto al tito ¡Anomaly! Me parece que este es... si no el último de los últimos. Dice... ¡Dame el dorado! ¡Dame el dorado! ¡Dame el dorado! ¡Dame el dorado! ¡Tío, la gente hace conjuros! ¡Buenos Adowdagers! He saltado muchas pegatinas y este es el último cuchillo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Vamos a ver. Bueno, Chef Breakout, mariposa, perfecto. A ver que te toca un Knight. Está súper bien el Crimson. Creo que es algo más caro, pero el Knight no está nada, nada mal. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Hemos reaccionado a los cuchillos que han salido en junio. Creo que no ha salido gran cosa. Espero que julio sea un muchísimo mejor mes. Y con esto me despido por el vídeo de Reventar. Si queréis que continúe esta serie, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!